Hola, ¿cómo están? Hoy voy a compartir con ustedes un cuento. ¿Saben cómo se llama? El gato con botas. Yo leo y les muestro las imágenes. A ver, el gato con botas. Había una vez un molinero pobre, que al morir dejó a sus hijos por herencia de molino, un asno y un gato. Al repartir, el molino fue para el mayor, el asno para el mediano y el gato para el más pequeño. Este último se puso triste cuando supo cuál era su parte. ¿Y ahora qué haré? Mis hermanos trabajarán juntos y ganarán dinero. Pero yo solo tengo un pobre gato. Miren, acá está. Con el gatito. El gato, que no se encontraba muy lejos, le contestó. No os preocupéis, mi señor. Estoy seguro de que os seré más valioso de lo que pensáis. Así, ¿y cómo? Respondió el amo incrédulo. Dadme un par de botas y un saco y os lo demostraré. El amo no se creía del todo sus palabras, pero como sabía que era un gato listo, le dio lo que le pedía. Miren, acá aparece el molino, los hermanos restantes y el asno. El gato se fue al monte, llenó el saco de trampas y se hizo el muerto junto a él. Enseguida, dos conejos cayeron en el saco y el gato se dirigió hacia el palacio del rey. Buenos días, majestad. Os traigo en nombre de mi amo, el marqués de Carabés, estos conejos. Muchas gracias, gato. Dale también al señor marqués de mi parte. Aquí está el gato, que le llevó ese obsequio en esa bolsita celeste, dos conejos, al marqués. Un día, el gato se enteró de que el monarca iba a salir al río, junto con su hija la princesa, y le dijo a su amo. Obedecerme a acudir al río y bañaos en el lugar que os diga. Yo me encargaré del resto. El amo le hizo caso, y cuando la carroza del rey pasó junto al río, el gato empezó a gritar, diciendo que el marqués se ahogaba. Al verlo, el rey mandó a sus guardias que lo salvaran. Entonces, el gato le contó al rey que unos ladrones le habían robado la ropa al marqués mientras se bañaba. Cuando van en la carroza, el rey, en agradecimiento por los regalos que había recibido de su parte, mandó rápidamente que le llevaran su traje más hermoso. Al ponérselo, el marqués estaba especialmente hermoso, y la princesa se dio cuenta de ello. De modo que el rey lo invitó a subir a su carroza para dar un paseo. Y su amo, con el traje que le dio el marqués. Aquí tenemos al marqués, con su hija. Miren la carita de la hija del marqués. Quedó maravillada. Al verlo con esa ropa, con esos atuendos, al amo del gatito. El gato iba por delante de ellos, y por el camino vio un par de campesinos cegando. Luego, corrió hacia ellos. Miren, acá está el gatito. Ahí están los campesinos, que están trabajando la tierra. Están cegando, están trabajando. Buenos días, campesinos. Si no les decís al rey que la pradera que cegáis pertenece al señor marqués de Carabás, os harán picadillo como carne picada. Aquí están los campesinos, escuchando lo que les dice el gato. Miren la cara de los campesinos, están asombrados. Los campesinos le obedecieron, y al pasar al rey, junto a ellos, y les preguntó de quién era aquella pradera, contestaron que pertenecía al marqués de Carabás. Ahí están ahora los campesinos, que le están contestando la pregunta al marqués. Ah, siguieron paseando, y se encontraron con un impresionante castillo. El gato sabía que su baño era un ogro, y así fue al hablar con él. He oído que soy capaz de convertiros en un animal muy pequeño, como un ratón. ¿Es verdad? Es verdad, el ogro cumplió su palabra, y se transformó en un ratón. Pero entonces, el gato lo casó de un zapazo, y se lo comió. Así, cuando el rey y el marqués llegaron hasta el castillo, no había ni rastro del ogro, y el gato anunció que se hallaban en el majestuoso castillo del marqués de Carabás. El rey se quedó fascinado ante tanta belleza, y pensó que el marqués era el candidato perfecto para casarse con su gusa. Miren, acá tenemos el gato. Miren cómo está preparado para comerse al ogro. Y acá está el ogro. El marqués y la princesa se casaron. Vivieron felizmente, y el gato solo volvió a cazar ratones para divertirse. Miren, acá están todos. El marqués de Carabás, con su esposa, el gatito. El gatito llevaba los anillos. Bueno, y colorín colorado, este cuento se acababa. Paso por un puente, paso por el otro, y si te gustó, la semana que viene te cuento otro.